¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Sazón Latino con Liz. Y hoy les traigo cómo hacer esta crema o mantequilla, como le decimos en Honduras, como es que la hago aquí en Canadá. Y también aprovechando, vamos a hacer un desayuno o cena catracha. Para hacer este desayuno tengo acá unos plátanos maduros que en Honduras es bastante típico hacer tajaditas de plátano para desayuno o ya sea para la cena. Y a mí, en lo personal, los plátanos me gusta que estén así como amarillitos, que no estén ni tan maduros ni tan verdes. A este plátano sí le llamamos plátano camuliano, que está como amarillo nada más. Y bueno, estos plátanos vienen desde Guatemala, así que saluditos a toda esa gente que me sigue desde Guatemala. Y este desayuno lo vamos a estar acompañando con huevo con tomate. Miren, aquí conseguí de estos tomatillos pequeñitos que me encantan también. Y aquí también ya estoy alistando unos frijoles. Los estoy licuando para hacerlos bien frititos, ya que los frijoles no pueden faltar en una cena o desayuno típico hondureño. Y en una fridera con aceite caliente vamos a agregar los frijolitos ya licuados para comenzar a freírlos. Y bueno, estos frijolitos cuando los licúo les agrego chile dulce, cebolla, cilantro y otros condimentos más. Al igual ya tengo un video de cómo hacer frijoles fritos en mi canal. Pueden ir a verlo por si les interesa cómo es que hago estos frijolitos. Y una vez los frijoles comiencen a hervir, yo lo que hago es que los tapo y los dejo cocinar a juego lento. Y estos tomatillos solo los voy a picar o cortar así por mitad nada más. Y aquí ya tengo listo lo que es chile dulce con cebolla. Las estoy sofriendo ya para agregarle los tomatillos. A mí siempre me gusta cuando hago huevo con tomate, siempre le agrego cebolla y chile dulce. Y los empezamos a revolver para que ya se vayan integrando y sofriendo también con los demás vegetales. Y también lo podemos sazonar a nuestro gusto, los tomatitos con huevo. Yo los sazono siempre con cúrcuma, un poquito de cominos. También le agrego de este perejil seco. Pero como ya les dije, esto es a nuestro gusto si lo queremos sazonar o también podemos dejarlos así nada más. Vamos a tratar de revolverlos frecuentemente cada dos o tres minutos hasta que se cocinen muy bien. Mientras tanto vamos ya a hacer las tajaditas de plátano. Aquí solo le cortamos la puntita a los plátanos y luego les hacemos una rajadurita así por en medio. Y ya para quitarles lo que es la cáscara. Vean así, así de fácil. Y empezamos a hacer las tajaditas y vean yo las hago así de esta manera alargaditas porque así me gustan más. Pienso que es más fácil de hacerlas y también se fríen con más facilidad. No tan gruesas ni tan delgadas. Y otra cosa por lo que me gusta que los plátanos estén así camulianos es porque a la hora de freírse no agarran tanto aceite como cuando están muy maduros los plátanos. Y en una fridera le agregamos aceite, lo calentamos, nos aseguramos que esté bien caliente antes de agregar las tajaditas y empezamos ya a freírlas. Los tomatitos aquí ya están más que listos, ya se ve que están bien cociditos, entonces ya podemos empezar a agregarle los huevos. Y una vez que le agregamos los huevos también le voy a agregar lo que es la sal, sal al gusto. Y también vamos a empezar a revolverlo, pero así despacio, de a poquito, porque vamos a darle chance a que se cuestan bien lo que son los huevos. Y así es como nos va quedando este huevo con tomate, lo vamos a seguir revolviendo hasta que ya veamos que el huevo ya esté bien cocido. Y aquí pues ya está casi listo. Si no les gusta que quede así tan jugosito, entonces simplemente lo siguen cocinando un poquito más. Y las tajaditas también ya están listas para darles vuelta. Cuando las vemos ya sí que están doraditas de un lado, entonces les damos vuelta para que se doren del otro lado. Y una vez que las tajaditas ya estén doradas de ambos lados, las escurrimos muy bien y las colocamos en un papel toalla para que pueda absorberse el exceso de aceite. Y ya está. Y así es como van quedando las tajaditas de plátano. Yo aquí ya las estoy probando. Esto es solo para asegurarme de que se hicieron muy bien. Nada más. Y mis frijolitos ya están. Y esto que queden así aguaditos es cuestión de preferencia. A mí en lo personal me gustan así, pero yo sé que hay personas que les gusta que queden más secos o más frititos. Entonces en ese caso simplemente los dejan por más tiempo hasta que se sequen y los dejan bien frititos. Y bueno, ahorita ya vamos a preparar lo que es la mantequilla más conocida como crema. Yo sé que casi todo Latinoamérica creo que le llama crema a lo que nosotros en Honduras le llamamos mantequilla. Déjenme saber en los comentarios cómo le llaman ustedes a la crema. Si le llaman crema, porque en Honduras solo mantequilla le decimos. Entonces yo utilizo esta que la encuentro acá, le llamo Sour Cream. Se llama Sour Cream, que en español sería como una crema agria. Y también esta que es una Whippy Cream, en español sería como crema batida. La combinación de estas dos cosas hace que esta crema salga, yo les aseguro, casi idéntica a la crema que consumimos en nuestros países. Vamos a comenzar agregando lo que es la crema agria o la Sour Cream, como le llaman acá. Y yo sé que en Estados Unidos e incluso aquí en Canadá se encuentra la crema original que viene de algunos países de Centroamérica. Aunque es algo cara, ¿verdad? Pero haciendo esta crema yo les aseguro que queda casi igual sabor. Este, el tamaño que yo compro, cuesta como 3 dólares y algo cada una. Pero también hay de otros tamaños, o sea, más pequeñitas, con la cual pueden comprar y probarla. La cantidad que le van a echar es ahí, ya depende cómo la quieran, si la quieren muy espesa. Y como les iba diciendo, la cantidad que ustedes le van a agregar de crema agria o de crema batida, ya depende cómo ustedes la quieran. Si la quieren muy espesa o si la quieren una mantequilla muy rala, entonces le agregan menos crema batida y le agregan más crema batida, perdón, y menos crema agria. Y así sucesivamente. Le vamos a agregar también sal al gusto porque tenemos que salarla. Entonces eso ya va a ser al gusto, ¿verdad? De cada quien. Y vamos a empezar pues a mezclar las dos cremas para que ya pues se vaya combinando muy bien lo que es el sabor. La vamos a terminar batiendo. Si tienen una batidora así porque con cuchara no les aconsejo que la batan porque al final le van a quedar como brumos, no lo van a poder como deshacer. Y con una batidora es más fácil. Yo la hago con esta manual que me sale muy bien. Ahora voy a probar lo que es el sabor y vean nada más cómo se ve esta crema. La verdad que queda riquísima. Se la recomiendo de verdad. Y vean, así es como queda esta crema al final. Y yo sé que no vamos a comparar la versión original de Honduras con esta, ¿verdad? Eso no se discute. Pero queda bastante, bastante parecida. Y viene la mejor parte que es servir la cena o desayuno, como desayuno, como cena, como sea. Tengo por aquí los frijolitos ya listos. Por aquí tengo queso. Este queso feta es el queso que conseguimos por aquí. Y la verdad que el queso este es bastante bueno. Y por aquí tengo la mantequilla. Yo le sigo llamando mantequilla porque sí le llamamos en Honduras. Yo sé que la mayoría le llaman crema. Bueno, y como dije, esta es la mejor parte. Servirnos la comida. Y aquí, pues vean esas tajaditas. Y ya, pues le agregamos el huevo con tomate. Los frijolitos que para mí quedaron muy, muy riquísimos. Así es como me gustan. Aguaditos. Y como les dije antes, si les gustan que queden más frititos, los dejan por más tiempo. Y luego, pues le voy a agregar lo que es queso encima a los frijolitos. Miren así, les aseguro que así son una delicia estos frijolitos con queso. Y ya para cerrar con broche de oro nuestro plato. Le vamos a agregar la crema encima a estas tajaditas de plátano. Que esta combinación, yo les aseguro, es una delicia. Tajaditas de plátano con mantequilla. Lo mejor. Y le voy a echar acá un poquito a un lado porque me gusta que se combine también con los frijolitos. Y esto es como una cena o un desayuno típico hondureño. Bueno, mi gente hermosa, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta idea de esta crema y este desayuno o cena típica hondureña. Bueno, nos veremos la próxima vez con una nueva receta. Suscríbase al canal si aún no lo han hecho para que no se la vayan a perder. Y también síganme por Instagram que por allá también les comparto otras cositas. Y bueno, por hoy me despido. No sin antes desearles que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.